Llegó el verano y con él las vacaciones, dejando tiempo de sobra a los escolares. Por ello, la Orden Salesiana inició con el programa Vacaciones Felices con Jesús, donde pequeños de preescolar hasta adolescentes tendrán actividades recreativas y educativas en los seis centros comunitarios. Lo hacemos para que se diviertan, para que en las vacaciones hagan algo y no estén diosciosos. También, como el tema dice, Vacaciones Felices con Jesús, estas vacaciones también sirven para que los niños enseñarnos poco a poquito que Jesús es amigo de todos. Es una manera de que los niños aprenden cosas nuevas, porque también tenemos talleres como manualidades, dibujo, baile. 80 colaboradores son los responsables de más de 600 niños que tienen estas vacaciones para enfocar sus energías en cosas positivas para su desarrollo, que incluyen un campamento cada sábado hasta el próximo 29 de julio. Esta es la primera semana que tenemos, nosotros vamos a estar hasta el 29 de julio, pero los pueden traer. Nosotros estamos de martes a viernes y el sábado es un paseo. De martes a viernes es de 9 a 1 de la tarde, después los niños van a comer a sus casas y en las tardes regresan de 4 y media a 6. En las tardes es juego y ya pues en la mañana es talleres y el repaso escolar. Todos son bienvenidos por una muy accesible cuota de recuperación y lo importante es que los niños tendrán una nueva oportunidad de conocer a Dios de una manera diferente y de la mano con otras actividades. Aceptamos niños desde el kinder hasta la secundaria, no importa. Y pues estamos pidiendo una cooperación de lo que son 20 pesos nada más. Sí, por todo el curso, porque pues ahí con eso compramos lo que son los materiales que se utilizan para los diferentes talleres. Con imágenes de Francisco Villa para el Canal de las Noticias, Claudia Gúmez.